Tenemos una autoridad. Tenemos una autoridad. Una autoridad presente porque... ¿En qué? El posta-posta. Porque ¿qué pasa? Sí. Las nubes pasan. Sí. Pasan los tablados, pasan las ruedas, pasan los meses y el carnaval sigue. Y el carnaval sigue y tiene en esta edición 2020 a uno de sus protagonistas excluyentes. Porque ya estamos en condiciones, no solo porque soy un gran compañero y amigo, de que una de las figuras de este carnaval 2020 es el señor Gastón Rusito González. ¡Bienvenido! ¡Qué placer! Sobre todo en base a su interpretación del presidente. Sí, señor. Bueno, un gusto estar con ustedes. Tus palabras, Cristian, obviamente lo decís como amigo. Gracias por venir. No, por favor. Justo estaba en la vuelta. Hicimos madrugar. Sí, señor. Lo bueno que también estoy maquillado y cruzo nada más. Ya seguí en el área. Pero bien, feliz de la vida. Como decía, el carnaval no termina, pero lo estamos disfrutando muchísimo, ¿no? Muchísimo. Ya vamos más de 120 tablados. Amiento. ¿Eh? No puedo más, tengo llagas, no veo mis hijas, o sea, pero no, de verdad, disfrutándolo, realmente se generó un fenómeno divino con... Creo que todos los conjuntos trabajaron más que otros años al haber más cantidad de tablados, pero bueno, los muchachos lo disfrutamos realmente. Sabés que las rutas de eso son complicadas y la gente de los tablados aguanta hasta pasando una hora y está con ese mismo fervor y alegría para aguantarnos. Así que realmente lo estamos disfrutando. ¿Pasa que quieren que llegue determinado personaje? Lo otro día conversando con nosotros, Martínez, preguntaban cuando no llevaban el Joker, todo el mundo lo esperaba que llegara el Joker. Pasa. ¿No? ¿Te pasa que de repente vas con el otro personaje y esperan a la calle Pau? Sí, claro, pasa. Además, Julio, que es el coordinador, que lleva toda la agenda de los tablados, dice, mirá que nos pidieron la música tropical. Y llegás y vas, no me digas que no vas a ser de Luis, pero hoy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La personificación de la calle Pau se realiza en el contexto de la parodia Princesa y Mendido. Ahí va. Una de las dos parodias de los muchachos. Entonces, claro, eso me ha pasado toda la vida. Siempre pasa. Y aquí vemos esta composición, allí vemos a Lucía Rodríguez y a Pocho Perrone también en muy destacados roles. Pero qué destaque realmente, Russo, yo te vi en el Teatro Verano por primera vez, no los había visto, a los muchachos los vi en la primera rueda, y cuando vi físicamente lo que habías logrado hacer desde la personificación de la calle Pau, la verdad que quedé asombrado. ¿Cómo se dio ese proceso, ese estudio realmente de la gesticulación, del caminar? Hay algo muy importante, todo el mundo habla de los tics. Es muy logrado lo que hacés con la caminata, que es algo fundamental para crear el personaje. Sí, arrancó toda la historia cuando me junté con El Hueso. Uno de los letristas, bueno, El Pollo, ya lo nombraste, Maximiliano Sicart. Y Cristian Ibarzaba. Cristian, yo le digo El Hueso porque nunca me sale apellido. Es una realidad, le digo El Hueso porque el apellido es muy complicado para pronunciar. Tampoco es un estrógeno. No, pero este que a mí me cuesta allí González. Y bueno, no sé, yo ya tenía el personaje de Farol, que es el que interpreta la segunda parodia, y en la primera todavía no se sabía. Le digo, Hueso, vamos a ser un personaje de actualidad. Un personaje que, bueno, ¿cuál te parece? Digo, año de elecciones, vamos a buscar alguno. Obviamente, había más. Por ejemplo, no fue un año tener personajes políticos contundentes, yo que sé, un Pepe Mujica, un Jorge Valle. No había. Capaz que Talvi, por un tono de voz, capaz, yo que sé, Andrade, por su personal, pero tampoco había. Le digo, vamos a ir a la calle Pou. Pa, ¿te parece? Porque si vamos a ir a la calle Pou, dejáme ver. Bueno, entonces me fui tres días de vacaciones, las únicas vacaciones que tuve, a Cuchilla Alta. A trabajar. A trabajar. A estudiar. Entonces, sí, me interné ahí mirando muchos videos, los discursos. Además, yo me abro en la siesta escuchando los discursos de él y también viéndolo. Estoy en el auto también, lo voy bichando. Perdón, en los autos, que a veces el hago finito. Y ahí te dormí en la siesta también. En el auto también en la siesta, claro. ¿Soneás con la calle Pou? Sí, sueño. Sí, sí. Bueno, a veces te está determinado, te pasa y que dormís y haces así a ver cómo dormiría el tipo, ¿no? Pues te empezás a meter, de verdad. No, es un trabajo de mucha investigación. No, no lo que dicen. Bueno. Hay una composición. Y le mostré el hueso, hueso, me parece que va por acá. Y me dice, me encantó. Y ahí arrancaron a escribirlo. Arrancaron a escribirlo y lo empezaron, me dice usted muy bien, está en el contexto de una parodia. Por eso hay cosas que hace a veces el personaje que están dentro de una historieta, ¿no? Que se separa de Luis, de la vida de Luis. ¿Te da cierto pudor? O decir, ah, ese miedito que uno dice, ¿qué puede llegar a pensar de mí? Porque estamos hablando del presidente de la República. Sí, pero todos los personajes me dan el pudor, ¿eh? Si tuviera que hacer, cuando dice Asperger, me dio más todavía. Pero estoy hablando de una enfermedad que en ese momento era poco conocida y yo me basé. Te corrijo, condición. Condición, perdón, enfermedad, no, disculpenme. No, disculpenme, se me hacía una condición y yo conocí a uno de los chiquilines que yo me basé para interpretar el personaje y ahí sí jugás con un respeto porque se tiene que sentir identificado. Y eso fue con Nazareno, ¿no? Con Nazareno. Y cuando la madre me dijo, vi a mi hijo, ahí sí, porque ahí no te importa el concurso. Ahí te importa que esa persona se sienta identificada y no faltara el respeto. Acá también me importa no faltar el respeto, pero estamos diferentes. Es el presidente y tiene, obviamente, es un jerarca y está todo bien. Le estás haciéndose. Pero le estoy haciendo una caricatura y que tampoco me meto en su vida personal. Me estoy metiendo en cosas que todo el mundo en el diario y después yo la puedo reproducir con humor. Hay gente que le puede gustar o no, pero creo que no le estoy faltando el respeto como se ha manejado. Uno se expone a eso y hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Está buenísimo. Pero yo estoy convencido y confiado en lo que hago porque sé de qué lado yo apunté a esa persona. Yo conozco votantes de Lula Calle Pou, adherentes de Lula Calle Pou, que les parece fantástica la interpretación. Hoy por hoy en el universo de las redes, donde todo es tribuna y donde todos gritan desde el borbollón. También. Es muy sencillo salir a... ¿Te esperabas de alguna manera que ibas a tener que pasar ese filtro de comentarios negativos también? No, nunca pensé, de verdad. Tampoco pensé que la primera vez que yo me paré como Luis Lula Calle Pou, se generaba una explosión. De verdad, no pensaba, no lo busqué, no fue. Es un personaje más para llegar a la parodia actualidad, porque a mí me gusta mucho. Que en Parodista a veces no se hace tanto. Es más que nada el Murga, que se juega mucho en la actualidad, humor político. A mí me gusta el personaje de la actualidad. Y nunca pensé que se iba a pasar eso, pero tampoco el otro. El otro, el extremo, es decir, falta de respeto, vamos a escracharlo en el canal, vamos a buscarlo en el teatro de verano. O sea, ese fanatismo tribunero que es tremendo. De ninguna de las dos partes, ¿no? Es cierto que cuando todos los carnavaleros se van ahora a Florianópolis, terminado el carnaval, vos te vas a hacer serpa por estar rica. Sí, claro que sí. Eso fue la red de lo que hice. Tengo bien la fuente, me he estado bien. ¿Qué pasa cuando llevas el personaje y lo colocás entre la gente? Porque una cosa es arriba del escenario y otra es, como te vimos en el teatro de verano, cuando el personaje está metido en la gente. La gente lo tiene acá, ¿no? Ya se diluye la relación. Y la gente debe hablar como presidente. Es maravilloso. Se para, una señora decía así, ¿es él? Porque acá vos ves todo de cerca y se paran y te sacan el teléfono. ¿Y él? Claro, y ves las caritas y los ojos y estás más cerca. A mí me encanta el contacto con la gente y bajar con un propósito. Obviamente no puedo bajar por ese propósito. A mí me encanta ese contacto con la gente. Y es maravilloso. Es mágico. Es algo mágico. Y en los tablados más todavía. Acá por los tablados estás ahí, están los nenes corriendo, te siguen. Los nenes es tremendo. Van y es un movimiento y empiezan a bajar y subir contigo. Hablando de platea, mañana van los muchachos a la liguista. Sí. Y va a ser la primera actuación con el presidente. ¡Presidente! Sí, señor. ¡Presidente! Voy a asumir. Va a ver alguna... Yo voy a asumir. Ella asumió. Yo voy a asumir mañana. ¿Va a haber alguna sorpresita? Es capaz que sí. ¿Va a haber que quedarse despierto hasta la última hora? Sí, claro que sí. ¿Va a haber muchas cosas? Sí, sí. Mañana voy a asumir con mucha gente querida que va a ir a verme. Ay, qué presión. Opa, qué presión. Me ha mandado un mensaje, te voy a ver, voy a estar en el asunto y bueno, algo vamos a hacer. Y hablando de invitados, ¿lo invitaron o no lo invitaron a la Carta? Sí, nada, lo invitamos. Es entendible que tiene responsabilidades más grandes que capaz que ir al teatro de verano o ir a cualquier hecho artístico. Se le invitó formalmente. Nosotros pusimos en nuestras redes sociales la carta, el email, cuando nos contesta su secretario. Y después, a través de algunos contactos más allegados, le hicimos llegar nuestra gana de que esté ahí presente. No pudo estar, me parece, no se asombró cuando en Artigas él dijo que no hubo una invitación formal. Eso sí, no se asombró. Pero obviamente sí la hubo y bueno, no pudo estar seguramente porque tiene muchas actividades. Y estoy seguro que el año que viene va a ir al teatro de verano. No a verme a mí, pero va a ir al teatro de verano. No a verme a mí, pero va a ir al teatro de verano.